Puedo ver en ti lo que me hace feliz Tienes esa magia que me lleva al cielo Nunca imaginé que tú serías la mitad de mi corazón Esta vez lo que pedí se cumplió Vámonos a caminar pero sin destino Que fluya el sentimiento y que el amor sea testigo ¿Cuánto tiempo fuimos los mejores, amigo? ¿En qué momento fue que me enamoré? Eso no lo sé Descubrimos juntos que al mirarnos nos necesitamos Y ahora estamos enamorados Dame un beso, amor, porque ahora somos tú y yo Bésame para saber que no es un sueño Bésame que tú eres lo que yo más quiero Bésame que yo quiero sentir tus labios Y que no se acabe y quiero un beso eterno Bésame para saber que no es un sueño Bésame que tú eres lo que yo más quiero Bésame que yo quiero sentir tus labios Bésame que yo quiero sentir tus labios Y que no se acabe y quiero un beso eterno Bésame para saber que no es un sueño Bésame que tú eres lo que yo más quiero Bésame que yo quiero sentir tus labios Bésame, bésame, bésame Vámonos a caminar pero sin destino Que fluya el sentimiento y que el amor sea testigo ¿Cuánto tiempo fuimos los mejores, amigo? ¿En qué momento fue que me enamoré? Eso no lo sé Descubrimos juntos que al mirarnos nos necesitamos Y ahora estamos enamorados Dame un beso, amor, porque ahora somos tú y yo Bésame para saber que no es un sueño Bésame que tú eres lo que yo más quiero Bésame que yo quiero sentir tus labios Y que no se acabe y quiero un beso eterno Bésame para saber que no es un sueño Bésame que tú eres lo que yo más quiero Bésame que yo quiero sentir tus labios Bésame, bésame, bésame Bésame para saber que no es un sueño Bésame que tú eres lo que yo más quiero Bésame que yo quiero sentir tus labios Y que no se acabe y quiero un beso eterno Bésame para saber que no es un sueño Bésame que tú eres lo que yo más quiero Bésame que yo quiero sentir tus labios Y que no se acabe, quiero un beso eterno Bésame para saber que no es un sueño Bésame que tú eres lo que yo más quiero Bésame que yo quiero sentir tus labios Y que no se acabe, quiero un beso eterno